Y yo que pensaba que nunca, nunca, nunca iba a hacer un video de teatro musical. Ven, por este tipo de cosas. Posiblemente te suene esto. O seguro te preguntaste qué tiene que ver esto. Ni que te guste esto. Y posiblemente tampoco sabías esto. Claro que todo lo anterior son fragmentos de teatro musical. Y aunque no todo el mundo sea fan de momentos bizarros en que la gente se pone a bailar de la nada y sale música de manera totalmente inexplicable e inverosímil, hay que reconocer que los musicales fueron y son parte importante de la cultura. Como ya saben, a mí no me gustan los musicales. Bueno, 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 ya. Pero, pero, como bien dice el dicho, es importante saber, pero más importante es tener el teléfono del que sabe. Es por eso que para hacer este video cuento con la colaboración de un amigo que es fanático de los musicales. Él me escribió el guión, es un gran colega, artista, creador, es Germán Gordillo, el imposible, y estoy completamente a su merced cada vez que él quiera ver musicales y lo... Sí, claro. Buen intento, sí. Si es la primera vez que veo uno de mis videos, te recomiendo que te suscribas, que me sigas en las redes sociales para más contenido sobre teatro y ocasionales memes de las locuras del emperador. No me digas, tú tienes una gran personalidad. Muy bien, no perdamos más tiempo y empecemos. 5, 6, 7, 8 Para decirlo resumidamente, el teatro musical es un género del teatro que, al igual que las obras de teatro convencionales, representan situaciones parecidas a la realidad o que se alejan de la misma, pero para eso... ¿Qué? ¿Ahora también? En fin, utilizan canciones para contar ya sea la historia, el estado de los personajes o elementos de la trama. Gracias a Jesus Christ Superstar, no es necesario que un musical sea todo cantado, sino que hay algunos clásicos que alternan entre texto y canción, mientras que otros sí están cantados en su totalidad, o, como alguien que no les gusta los musicales suele decirles, un auténtico horror show. De Rocky. Normalmente los personajes de este género cantan con fuego y pasión, pero no acusan de estar cantando. Pasa mucho como en los soliloquios que un personaje cuenta sus emociones, sus conflictos, sus problemas, todo pensando en voz alta, nada más que en lugar de ser algo como ser o no ser, termina siendo algo apto para todo público como cortarle o no cortarle la garganta a tu cliente en tu barbería. Cuestión que seguro más de uno se habrá hecho la misma pregunta en cuanto al teatro musical. Uy, no, qué pesados que son, o sea, ¿por qué? Antes de meternos de lleno entre gente que canta alegre y feliz como con una sobredosis de clonazepam, vamos a ver el primer experimento de teatro con canciones metidas hasta en el... final. Va la transición. Creo que es importante mencionar que desde los tiempos del teatro griego ya se usaban cánticos hechos por el coro en tragedias y comedias, pero fue recién en 1866 cuando apareció la supuesta primera obra de teatro musical como tal, que tenía de nombre The Black Crook. The Black Crook se estrenó en New York y fue allí la primera vez en la historia en la que se veía en el escenario a gente cantando y bailando, cosa que llamó muchísimo la atención del público de la época que estaba acostumbrado a cosas más de gente de bien, como las óperas o hacer unos putos racistas porque hacía un año habían abolido la esclavitud. En este musical los protagonistas hacían uso de sus múltiples talentos como actuar, bailar y cantar al servicio de una historia, aunque según la despiadada crítica de aquel entonces, el espectáculo no terminaba de cuajar. De cualquier manera, esto sentó las pautas por lo que empezaríamos a denominar comedia musical a obras teatrales que usaban canciones para cautivar al público y hacerlo poner bien cachondo. Hay quienes discuten que esta obra realmente haya sido pionera del género musical, argumentando que ya existían expresiones similares en espectáculos de otros géneros como el burlesque, el music hall o el vodeville, aunque claro, esa es otra historia. Otra de las objeciones sería que The Black Crook carecía de aspectos fundamentales del teatro musical, como ser libro, letra, música y coreografías. Básicamente el top de palabras incomprensibles para aquel que dice que su género musical favorito es el reggaeton. El libro del musical sería, a grandes rasgos, el equivalente al guión de la obra. Incluye los textos no cantados de los personajes, el desarrollo de la trama, el contenido textual de la obra como tal, como, no sé, tal personaje entra, sale, habla con tal, se suscribe a Never Use Yellow, lo usual. Por otro lado está la letra o lyrics donde están escritas las palabras que se van a Cantar para contar la historia Del libro Suelo acullir que director, letrista y guionista no son la misma persona, aunque cada tanto hay ejemplos de personas que lo hacen todo bien, como Lil Manuel Miranda en Hamilton. Las letras coinciden con la melodía de las partituras de la obra, que junto con el ritmo, la armonía y la instrumentación conforman lo que hace de un musical, un musical. Tu vieja. No, mentira, la música, ¿qué más va a hacer? En el mejor de los casos la música puede garantizar el éxito a cualquier pedo mental, no por nada existe Cats, o Little Shop of Horrors, o Jesus Christ Superstar, o hay música que logra trascender los límites del escenario en formato de banda sonora original, o también puede ser en formato de álbum conceptual, también como una ópera rock, cosa que ya comenté en otro video del canal. El copyright me va a coger Por último está la coreografía, que sienta las bases de quién va parado en dónde, junto a quién, en qué momento hace tal o cual movimiento de danza, y otorga a los musicales de aquella espectacularidad por la cual los conocemos. Hay obras muy famosas que se replican por todo el mundo, pero sucede que para hacer alguna versión de ciertas obras, primero es necesario adquirir los derechos de la misma, porque si no, es probable que termines bailando y cantando, pero en la cárcel. Cuando se adquieren los derechos de un musical para realizar una producción en cualquier parte del mundo, se exige por contrato replicar la coreografía, al igual que los textos y las partituras. Las creaciones del proclamado coreógrafo Bob Foss, por ejemplo, exigen que cada coreografía sea un calco idéntico, replicando el estilo de baile único inmortalizado en obras como Cabaret o Chicago. Ah, y los derechos son muy, muy caros. Carísimo. Así, tanto libro, letras, música y coreografía suelen estar tan bien protegidas de derechos que es muy común piratear musicales grabados. Aunque mi guionista me exige, por las dudas, aclarar que... Si bien hay que invertir algunos dólares para ir al teatro, o como le decimos en Argentina... Los fans de los musicales siempre encuentran una forma no tan ilegal de ver y escuchar su musical favorito, ya sea escuchando la banda sonora, rescatando fragmentos en YouTube o compartiendo tutoriales sobre cómo navegar por alta mar. Hay dos lugares en particular que son para los fans de los musicales igual de irresistibles que cualquier rostro para el puño de un rugby. Y claro, estoy hablando de Broadway y West End. Broadway es el nombre que recibe la calle de Manhattan en New York, donde están ubicados los principales teatros de la ciudad. El West End sería un equivalente londinense a Broadway, un área metropolitana bastante cheta en el que están, de nuevo, ubicados los teatros más importantes de Londres. En Argentina tenemos la calle Corrientes, donde, bueno, podemos ver a las estrellas del teatro nacional corriendo por alcanzar el bondi. Hoy en día el teatro musical se ha instaurado en diversas sedes alrededor del mundo, como ser Buenos Aires, Madrid, Canadá, París, Alemania o México, entre otras. Algunos de los musicales más populares del mundo son Cats, Mamma Mía, Evita, El Fantasma de la Ópera, El Rey León, Hairspray... Che, pará, pero esos no son musicales, son películas. Bueno, sí, son películas, pero antes fueron musicales y algunas son viceversa... Mira, ya esperamos un rato y ya te cuento esa parte. Los Miserables, D.R. Evan Hansen, Hades Town, Six, Hamilton, Newsy's, Beetlejuice, Facetos, The Guy Who Didn't Like Musicals y una docena más porque son un montón. Existen varias obras de teatro musical que se adaptaron al cine, como también hay musicales que nacieron exclusivamente para la pantalla grande. Si nos remitimos a los hechos, hay que reconocer que los musicales son parte importante de la historia del cine. En el año 1922, The Jazz Singer fue pionera en el cine sonoro con diálogos y músicas sincronizados con la imagen. Fue la primera de lo que se conoce como la era dorada de los musicales en el cine. Durante las siguientes décadas, títulos que hoy son clásicos comenzaron a escucharse con frecuencia como An American in Paris, Singing in the Rain o El Mago de Oz. Ah, ¿por qué venía diciendo los títulos en inglés y después Mago de Oz? Nunca Wizard of Oz. Para los años 60 nació la segunda palabra más difícil de pronunciar de la época después de terapia, la famosa supercalifragilístico espialidoso de Mary Poppins. También apareció la monja con onda en la novicia rebelde y la multipremiada West Side Story, que se llevó al Oscar a Mejor Película, Mejor Director y Peor Traducción a un título en español. También más adelante aparecería John Travolta tirando unos pasos... Bueno, no tan adelante, ¿sí? Ahí está, mucho mejor. Desde los años 80, el musical cinematográfico tuvo una gran decadencia con títulos oyendos y alguna que otra joyita, pero desde los años 2000 el furor por este género ha resurgido gracias a propuestas exclusivas para el cine como Moulin Rouge, Across the Universe, La La Land, The Greatest Showman o El Papucho de Troy Bolton en High School Musical. Por último, Hollywood también logró adaptaciones revolucionarias como Chicago, Los Miserables, Sweeney Todd, Hairspray Once o Dreamgirls. Pero no olvidemos que también fue Hollywood que nos trajo ese olor a gato con la adaptación de Cats. Hoy en día, el distanciamiento que nos alejó de las salas de teatro obligó a que los productores consideraran enlatar sus producciones y lanzarlas en formato filmado en vivo en el teatro, imitando más o menos lo que se hizo con la última presentación del elenco original de Rent en Broadway. Podría seguir hablando mucho más acerca de los musicales, pero mi guionista quiere que terminemos acá, ¿no? ¿Cierto, Germán? ¿Cierto, no? ¿Sí? Si les gustó el video, dejen su like y algún comentario por si quieren una segunda parte del... ¿Lo tengo que hacer? Sí, dale. Dale. ¡Teatro musical! Gracias a Germán por ayudarme a hacer este video, gracias a él, ahora soy fan de los musicales, aguante Pepe Cibrián, viva Drácula... No te olvides de suscribirte para más videos sobre teatro, muchísimas gracias por ver y acuérdate que en teatro, never use yellow. ¡Chau! ¡Chau!